1 de la tarde con 11 minutos y yo se los había adelantado desde que comenzamos página 40 está en este miércoles de chilenos y chilenas que teníamos invitados hoy día está psycho con nosotros un aplauso hoy es honor para mí honor para mí honor en entrevistar a una de las bandas icónicas del 2000 y que siguieron representándonos más adelante entre el rock y el pop así que acá con nosotros están denis malebran y luciano rojas acompañándonos en esta entrevista como están chiquillos bien super contentos de estar acá la puerta que bueno oye y con nuevo material nuevo nuevo sencillo nuevo tour nuevo todo cómo ha sido esta esta renovación acá de psycho hace un año bien importante para nosotros porque bueno nunca hemos parado a sacar música no hemos estado sacando singles todos los años pero distinto cuando uno ya lo agrupa y le pone nombre bautiza ya este disco es esto y estamos ansiosos ya que la gente lo pueda escuchar completito el próximo viernes estrenamos el disco nuevo y concentrados en el show del 24 de noviembre que en realidad es como un poco una tradición que tenemos con luciano que todos los años hacemos como un cierre de años en distintos lugares un concierto donde repasamos lo mejor de lo que hemos hecho en estos dos años y que coincide este año con el lanzamiento de nuevo disco entonces estamos súper 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 contentos con todo lo que está pasando hoy sí eso les iba a decir porque finalmente la base de fans que tiene psycho es súper fiel y yo creo que también algo bonito que tienen ustedes como banda es que todos los años están continuamente conectándose con quienes los han seguido desde siempre como han sentido esto porque ustedes también vienen de un momento en que cuando no habían redes sociales hoy día como que todo lo pueden ver en instagram todo muy rápido todo muy flash entonces como que se conexión ha cambiado de alguna forma para nosotros más que cambiado él se ha profundizado en él porque nosotros previo a las redes sociales claro comienzo los dos mil nosotros ya teníamos estos eventos de reunirnos con nuestros fans club y hacíamos que si yo una completa bailables entonces siempre hemos tenido un vínculo y una relación muy cercana con ellos cercanía que obviamente se potenció exponencialmente con con el tema de las redes sociales entonces si es una ha sido una característica en la carrera de psycho y los fans como bien dices tú lo agradecen mucho nosotros por supuesto estamos muy agradecidos también ellos han sido parte importantísima de nuestra carrera y es lindo ver también cómo van creciendo generaciones de fans porque ahora los que eran adolescentes en un comienzo ahora son padres de familia y todo entonces hecho ahora el proceso y dice que se mantenga en el tiempo es maravilloso es bonito eso les ha tocado que vayan así como padre hijo si ya lo mucho de hecho hay un papá con una hija que van siempre que son como súper fan y es bonito porque obviamente le transmitió su gusto por la música que hacemos y ahora ella es muy fan que va acá bonito sí hoy en cuéntame un poquito de este nuevo disco drama en qué momento se empieza a gestar cuando decían esto tiene que ir ya en un material como tal partimos hace tiempo fíjate porque bueno han pasado hartas cosas no no han pasado estas cositas en el país entonces como que de alguna manera lo fuimos retrasando pero partió yo creo que apenas salió el último disco como que el 2017 sacamos un disco el 2018 ya estábamos pensando en nuevo material y fuimos como bueno asumiendo un poco la realidad que nos azotaba todo hasta que el año pasado dijimos ya ok el disco tenemos que hacerlo el próximo año porque queríamos de alguna manera también cerrar es como al revés que antes ahora uno cierra el proceso con el disco es más que parta entonces ya el 2023 sí o sí logramos concretar la salida del disco con un nombre que ya estaba definido pero que sin embargo cambió durante este año fíjate porque las canciones que van a estar agrupadas este disco fueron casi las últimas que hicimos todo el material que veníamos componiendo de antes lo fuimos como dejando y nos gustó más lo que estábamos haciendo ahora así que el disco drama tiene 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 finalmente obviamente los sencillos que habíamos adelantado pero también tiene mucho material nuevo como el proceso de composición de 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 saico como se juntan cada uno tiene sus ideas cambia todo en el estudio este bueno nosotros tenemos varios años de carrera entonces esas metodologías han ido cambiando en el tiempo más que cambiando también evolucionando en la mejor palabra digo yo este hemos tenido diferentes fórmulas pero hoy en día básicamente es como lo hemos como afinado en el tiempo con denis y todo parte de de alguna idea en piano alguna progresión de acordes alguna progresión de acordes en guitarras a veces la menor de las veces pero si ocurrió partimos de una melodía vocal que se le ocurre a denis pero básicamente eso es como la pirámide digamos de de técnicas y de fórmulas de composición y posteriormente no la verdad que no va cambiando tanto en el proceso del de grabación o de producción musical porque insisto y nosotros ya tenemos una metodología bastante clara que hemos como desarrollado en el tiempo lo que nos da también la oportunidad por tener cierta personalidad musical entonces eso no sé no nos da como mucho orgullo poder decir que ya hay un timbre con la música que hacemos a propósito de eso ustedes son referentes musicales de muchas bandas y solistas de la actualidad y me di cuenta que carla grune mal te va a estar acompañándolos actualmente hay hay algunos otros artistas nacionales que les llame la atención recientemente de los últimos cinco años porque hay un boom hoy en día que igual es muy bonito ver que todos los sellos los géneros musicales tienen su representación en chile en chile se hace muy buena música no lo decimos nosotros porque nosotros somos chilenos sino que queda claro cuando miramos hacia afuera y ya hay una mirada distinta de lo que es chile en el mercado mundial digamos hay muchos artistas que le está yendo súper bien y los nuevos talentos a mí siempre me sorprenden porque creo que es difícil hacer música nueva cuando ya hay mucha música hecha no es como que lo lógico es que se empiezan a repetir no un poco los los proyectos y la verdad que estamos felices contar con la carlita en el lanzamiento tenemos otros invitados por los vamos y revelando a poquito y ya sí otro más contemporáneo a nuestra edad pero tenemos varios invitados en al concierto pero la carlita obviamente nos emociona porque es el puente no con las nuevas generaciones admiramos mucho su trabajo y bueno en realidad hay harto artista yo creo que cada uno su estilo siempre hay alguien que a uno le llama la atención y nosotros yo por lo menos soy súper fan de la música chilena mi camiseta siempre ha estado del mundo gremial el por darle el espacio que se merece la música chilena porque es buena no porque y porque bueno estamos en chile igual es importante decir eso porque yo creo que independiente que cada uno escucha lo que quiere nadie le va a obligar a que oye sobre todo que hoy en día la gente escucha música como en su teléfono digamos pero importante darle un espacio porque creo que tenemos cosas que decir en nuestro propio idioma en nuestra propia cultura y eso es bonito pues bonito bonito darle el espacio cuando hay tanto tanto talento en chile es verdad hoy el 24 de noviembre es la fecha en el teatro oriente donde podemos encontrar las entradas quedan todavía disponible entrada si quedan muy poquitas como se llama punto ticket punto ticket es súper fácil mira vayan a los perfiles de instagram de nosotros y están arriba como listo si como que el fondo la biografía tú pinches y te vas directo o en historias destacadas también tenemos los links directos porque en realidad hoy en día buscar en la web es más atado que mejor redes sociales ir al tiro redes sociales listo ha solucionado pues invitar a la gente que va a estar muy muy entretenido está muy novedoso es un concierto conceptual muy multimedial vamos a tener diferentes expresiones de arte de danza este audiovisual mucha música por supuesto entonces invitados villanos invitados de todo tipo y va a estar bastante especial sobre todo para la gente que ya no ha visto antes esto es muy diferente a lo que veníamos haciendo pero obviamente siendo un repaso de toda nuestra carrera pues vamos a estar tocando temas desde el primer disco hasta obviamente lunes por supuesto perfecto oye a todo esto que era de verano si estamos obvio bueno nuestra concentración estaba en sacar el disco que sale el próximo viernes para que estén atentos a todas las plataformas digitales próximo viernes estreno absoluto del disco drama y hoy día tenemos estreno de vídeo entre las 19 y las 20 horas me dijeron que era la hora en que todo en que todos van a estar ahí pendiente del estreno así que muy contento yo quiero destacar que es primera vez que dirige una chica eso me tiene a mí llamas alexandra que le mandamos un besito porque alexandra correa de frambuesa tv si frambuesa tv que aparte con la cami drago que trabajan son dos chicas talentosísima y a mí me llena orgullo porque en mis 20 hartos carreras años de carrera primera vez que dirige un vídeo una una chica así que muy muy feliz de eso estamos contentísimos cierto con el trabajo que hicieron así que estén atentos a las redes hoy porque se va a estrenar y bueno a partir del lanzamiento obvio vamos a empezar a disparar fecha igual hay un festival importante en diciembre que ya estamos confirmados que es en un festival main viña que entretenido porque la quinta vergara como un festival de puras bandas chilenas artistas chilenos y hay de todas hay desde música urbana a rock no sé reggae porque está el quique hay de todo hoy y va a estar muy entretenido que bueno el dato que que me diste porque acaso un rato cuando habíamos anunciado lo de que venían ustedes acá alguien me pone saiko 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 a viña si vamos a estar en viña pero vamos a estar en ese festival de viña el 3 de diciembre en la quinta vergara hoy uno nunca sabe nosotros no no vamos a pasar la publicidad pero ya saben ahí en el festival saben que existe ahí la dejamos ahí la dejamos y por supuesto todas las fechas de saiko y el nuevo disco también todo va a estar disponible en los 40 puntos celas maravilloso y por supuesto invitarlos obviamente a ustedes como radio que tienen una fanática importantísima y agradecerle obviamente el espacio porque independiente del año de carrera que uno tiene uno siempre tiene que tener la humildad para que cuando hacen nueva música esa música se le dé un espacio así que felices de poder estar acá hablando sobre el drama y sobre el sencillo que hoy tiene su nuevo vídeo por supuesto pues nos deberíamos quedar con drama con esa canción nos podemos quedar marco maravilloso la presentan los invitados o sí ustedes la tienen que presentar acá en página pero por supuesto nos quedamos acá si quieren nada por favor bueno a todos los amigos que están escuchando los 40 esto es drama drama de 65 los 40 y y y y y y y y